¡Audrey! ¡Wilson! ¡Me diste un susto de muerte! Lo lamento, querida. No quería asustarte. Trabajando tarde en la noche, una chica linda como tú no debería estar sola en un lugar como este. ¿Te importaría si pasó? No, creo que no. Gracias, Audrey. Parece que te vendría bien un poco de... compañía. Entonces... ¿Ha sido agradable la semana pasada? Muy hermoso. Precioso. ¿Qué fue eso? Por favor, dime que no estamos atrapados. No te preocupes, querida. Solo un corte en el sistema. Ha estado pasando últimamente. No hay nada que temer. Veamos qué encontramos. Ven, sígueme. El viejo Wilson te protegerá. Ah, ahí está, solo unas cosas más por encender, sígueme. Y todo estará más que seguro. Y todo estará más que seguro. Solo queda una cosa más por hacer. Gira la palanca. ¡Está hecho! Wilson? Oh, Audrey. Las cosas que has puesto en marcha. ¿Qué pasa? La tinta nos llama, querida. No la oyes. ¿Qué? No temas. Vamos a casa. Atrás. Escúchame, Audrey. Presta atención a mis últimas palabras. Porque muy pronto lo olvidarás todo. Déjame ir. Ven a buscarme, Audrey. Ven a buscarme y te mostraré tu propósito. Te mostraré la verdad. Esto no es real. Y ahora moriremos. ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 No! 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 Que le paso a mis manos?! ¿Qué le pasó a mis manos?